¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de las Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Toluca en partido amistoso. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo del Guadalajara, las Chivas, vencerá al Toluca. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos amistosos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo amistoso tendremos, y es que el equipo del Guadalajara, y es que amigos, como ya se los mencioné, las Chivas se enfrentan al Toluca en partido amistoso por el Rebaño Tour. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 7.30pm, bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, las Chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a mitad de semana al equipo de Pachuca. En esa ocasión amigos, no le fue nada bien a las Chivas, ya que terminaron por caer dos goles a uno. Y el día de hoy amigos, el equipo del Guadalajara buscará sacar el triunfo, para llegar bastante bien al partido que tendrán la siguiente semana, el clásico tapatío ante el Atlas. Y bueno cracks, el partido amistoso entre el equipo de las Chivas y el Toluca, correspondiente al Rebaño Tour, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por la transmisión de Easy, y también va por el canal de VIX de VIX Plus. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche. Cracks, no olviden llenar este video de amor dejando su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.